El cuerpo de una joven madre de familia de 23 años fue hallado por los vecinos del cacerío La Manchuría en Batangrande, Pitipo, región Lambayeque, en el interior de una vivienda deshabitada, ya que el INE de los Milagros, Agurto Montaño, fue reportado como desaparecida el 31 de julio. Su cuerpo fue encontrado parcialmente enterrado con una mano visible. La alerta fue dada a conocer por los vecinos a la policía local, tras percibir un fuerte olor a descomposición en la zona. Ella se fue a un cumpleaños de familiar de su madrastra y ese día ella me dijo que se iba a ir para allá. Desde ahí, el día 31 a eso de las 3 de la mañana dicen que ya ha salido, que no saben nada de ella y desapareció, bueno, no se supo nada, hablé a su hermano, a su madrastra, le dije dónde estaba ya, que ellos me dijeron que no sabían nada de ella, que capaz está por ahí. Y yo les digo, pero cómo va a desaparecer así ya, que si ella siempre se comunica con su hija, conmigo, con mi hermana y no me daban respuesta alguna. La policía dice que la encontraron en una casa abandonada, enterrada, desnuda, y su ropa fuera sin vida, enterrada y es feo, es horrible que a una persona la encuentren así y no sepan quién ha sido, a una persona con quien he estado, no les pregunten nada, ni siquiera nada, pues no han hecho nada por mi prima. Según la prima de la víctima, los policías de la comisaría de Batangrande no quisieron tomar en principio la denuncia sobre la desaparición de Milagros Agurto y recién lo harían cuatro días después por su insistencia. Sí, yo me fui el día sábado a reportar a mi prima, le digo que mi prima había desaparecido para buscarla, pero me dijeron que tenía que esperar, que venía muy tarde, que ya pasaron las 48 horas, le digo, pero hay que buscar a mi prima y me hicieron esperar todo el día. ¿En qué comisaría? En la comisaría de Batangrande, en donde me fui a hacer la denuncia. ¿Cuántos días después te había desaparecido? Me fui, pasó el 30, el 39, desapareció el primero, segundo y el tercero, me fui tres días. ¿Tres de agosto? Tres de agosto me fui a poner la denuncia, les pedí para buscarla, mejor dicho, no le daban casi importancia, decían que capaz iba con la enamorada, con el primo, con, no sé, dice, capaz iba por ahí, le digo no. ¿En la policía le dijo? ¿No fueron las respuestas de la policía? Sí, yo le digo, no, mi prima no se desaparece, se lo juro, le digo, no sé. ¿Pero ella tenía muy enamorada o estaba saliendo con alguien? No, sí, había venido un cumpleaños allá de la madrastra, o sea, ella había venido para el cumpleaños y el papá de su hijita, ella tiene buena comunicación, se comunica con su hijo de cuatro añitos que aún pregunta por ella, no sabemos qué decirle, qué le pagó su mamá, no sabemos, su papá está destrozado, él está mal, no sabe qué decir. La fallecida acudió a una reunión familiar en el caserío de Manchuría, sin embargo, su hermanastro, al ser advertido de la desaparición de Milagros, no habría querido que los involucren en la búsqueda. Yo les dije, le digo, a su hermano le pregunté, le digo, su hermanastro le pregunté, le digo, ¿sabes dónde está Jackie? Y me dice que no, que no sabe, que para qué, que mi prima ya no tiene cinco años para andar buscando, le digo, pero cómo, si Jackie no se comunica. O sea, no quería que la busquen. No, pues, yo le preguntaba, yo tengo mensajes con él, diciéndole, por favor, ayúdame, le digo, su hermana, le digo. ¿Cómo te llamé la hermana? Se llama, bueno, él es su hermano, aparte de papá, se llama Diego Wiltsch, Diego Gurtó Wiltsch. Yo le pregunté, le dije, hay que buscar a mí la Jackie, le digo, porque ya no hay. Y me dijo que no, que no la metiera su mamá. Digo, pero si se ha ido con tu mamá, o sea, y prima se va para allá por el cumpleaños de la familia de ella. Si no, ella no se hubiera ido, ella se hubiera quedado acá. ¿De quién sospechan ustedes? Yo no puedo acusar a nadie, pero con los que se han ido, han tenido que, aunque sea verla, no la van a dejar salir así, en un lugar que ni siquiera hay carro, moto, ¿cómo? Para que venga hasta acá. Diana Tejada Ugurto precisó que esa noche, Jacqueline salió de la fiesta afirmando que había perdido su celular y quería buscarlo, pero no regresó. Los ronderos del lugar han indicado que la oxisa fue vista por última vez acompañada por uno de sus hermanastros. Y dicen que el celular, uno dice que se la ha perdido, el otro dice que lo ha empeñado, otro dice que no, que dicen diferentes frases. Yo he dado mi declaración y también envío todas las capturas a la policía para que fuera. ¿Qué diría que ella es vista por última vez? ¿Un momento con quién se le ve? ¿Quién la vio? ¿Qué ha logrado de conversar con ella? Los ronderos de Lleva tan grande que la estaban buscando todos, nos sumamos a buscarla, dijeron que la última vez la vieron a las 3 de la mañana con su hermanastro, Jesús. ¿Con uno de sus hermanastros? Sí, con uno de sus hermanastros, que es Jesús, y es lo único que sabemos de ella por última vez. ¿Pero Jesús qué les ha dicho? ¿Jesús qué les ha dicho si fue la última persona que la vio? Ya le hicieron la declaración a la policía, pero no, nada, no les vienen a nadie. ¿Pero él qué dice? ¿Que la dejó? Es lo que le pregunto a la policía. ¿Por qué lo han dejado ir si fue la última persona que la vio a mi prima? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué no hay ningún culpable? ¿Por qué? Díganme, ¿por qué? O sea, él no da detalles de dónde la dejó. Ellos dicen que no saben nada solamente. La policía dice, no, ya lo interrogaron, ya. Dicen, ya, nosotros ya lo interrogamos, a mí también ya me interrogaron. No hay ningún culpable. Ante este lamentable hecho, sus familiares más cercanos exigieron justicia para que se ubique a los responsables de su muerte y que paguen por lo cometido. Además, hicieron un llamado a la ministra de la mujer para que puedan brindarles todo el apoyo necesario en estos momentos de dolor. Pedimos justicia, a nadie le va a gustar, a un familiar, a tu mamá, a tu papá. A mi sobrina pregunta por ella, yo pido por favor que les encuentren, que le haya hecho a mi prima eso. La han enterrado. Le han hecho cosas, no sabemos por qué, no se puede ver la autopsia. Y no se puede, ¿me entienden? Es feo. Nadie le va a gustar que le pase eso a un familiar. Desnuda, su ropa afuera. Desnuda, ¿cómo puede una persona? Oye, que no valiera nada. Somos seres humanos, no somos animales. ¿Qué acciones van a tomar a ustedes como familia en nuestros hijos? Estamos haciendo todo lo posible, por favor, para que nos apoyen si pudieran. Ver quién fue el que le hizo tanto daño. Por favor, se los pido, ayuden. Piden la intervención del ministerio de la mujer. Sí, por favor, al ministerio de la mujer, apoyen. Por favor, nadie merece esto. Pedimos justicia a mi familia y yo. Que no se haga justicia por mi prima y a Aquilina Gordo de los Montaños. Que ella era una mujer como todas y no merecemos ser tratadas así, mucho menos aparecer de esa manera.